Ibiza Global TV Oye, chico, toquenme Estoy pensando Ese ritmo cadeniente de Brasil Mira como estoy Estoy pensando Que te gustaría aprender a bailar Ese ritmo cadeniente de Brasil Que te gustaría aprender a bailar Y no he's in tune with the season Come in, baby, tell me why you leaving Tell me if it's weed that you need If you wanna breathe I got the best weed Minus seeds Ain't nobody tripping VIP, they can't get it If something go wrong Then you know we get the crib Hola a todos, muy buenas Y bienvenidos a este Authentic Radio Show By Lemon Juice Desde Ibiza Global Radio Donde vamos a poder disfrutar Y escuchar la sesión De Giuseppe Russo Él es uno de los artistas De Lemon Juice Que justo ayer Estrenaba su EP Que salía a la venta Y lo ha puesto Es el primer track que ha puesto Para empezar este Radio Show Giuseppe Russo Lo escuchamos En este Authentic Radio Show By Lemon Juice Un saludo de ¿Quién te habla? Toni Moreno El título del track de Giuseppe Se llama Estoy pensando Ayer salió a la venta Por Lemon Juice I'm not sure what I see Cute我不од Laë Wennla No pup for me Are you telling me This is a sign She's looking in my eyes Now see the weather dies Are you telling me This is a sign I'm not sure what I see Put your 220 Una've Ceasing Are you telling me This is a sign She's looking in my eyes Now see no other guys Are you telling me Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ibiza Global Radio. Ibiza Global Radio. The Soundtrack of Ibiza. Estamos escuchando el buen sonido que nos está pinchando en directo Giuseppe Russo. Esto es Autentic Radio Show, con el sonido de Giuseppe Russo, lo escuchamos hasta las 10 de la noche, también conectados en estos momentos en el Facebook de Ibiza Global Radio. Y este próximo sábado 6, los artistas de Lemon Juice, estarán pinchando, estarán tocando en el patio, en una fiesta llamada VR Authentic. Este próximo sábado 6 de julio, en el patio. Este próximo sábado 6 de julio, en el patio. Adelante Wiure para poder 찾ar la luz entre todos los americanos viv acerca de laancedora y jazz. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Chao. Gracias. . Gracias.